hola que tal muy buenas tardes seguidores de tiempos noticias nos encontramos aquí sobre la calle 6 por 9 de lo que es el poblado de samula donde pues bueno elementos de la policía de vialidad tienen acordonado y cerrada esta calle debido a que pues a través del 911 una ciudadana una ciudadana una ciudadana reporta pues que este vehículo chevrolet corsa ya tiene varios días estacionado ahí en la puerta de su domicilio aproximadamente una semana y pues bueno los elementos al llegar al lugar pasan la información al c5 y pues verifican que este vehículo tiene reporte de robo es el chevrolet corsa ese color negro que ustedes ven ahí en su pantalla y pues bueno como les comentamos ya al tener reporte de robo pues tiene que venir el departamento de la fiscalía general del estado para que se le haga la investigación correspondiente así como también pues que se asegure el vehículo y se lleve a la fiscalía general del estado ya los elementos de vialidad pues tienen resguardado el lugar tenga acordonado pues para que venga la fiscalía general del estado y realice su investigación correspondiente es aquí en la calle 6 por 9 de lo que es el poblado de samuel donde pues pues no hay paso en estos momentos no hay paso en estos momentos en esta calle debido a que pues tienen acordonado para que pues cuando venga el departamento de vialidad pues puede hacer sus diligencias correspondientes es como les comentamos pues agentes de vialidad atienden el reporte ciudadano de que pues un vehículo destruye a la entrada de su domicilio ellos al llegar pues pasan los datos a lo que es la c5 y pues el c5 les informa que ese vehículo cuenta con un reporte de robo por lo que ese lugar tiene que ser acordonado así como también pues el vehículo tiene que ser asegurado en este caso como no está en movimiento y no hay persona propietaria o que sea a cargo de este vehículo pues se le dio parte a la fiscalía general del estado para que venga y realice pues ya la investigación correspondiente así como también el aseguramiento de este automóvil que se encuentra estacionado en la puerta de un domicilio en la calle 6 aquí en la calle 6 por 9 de lo que es el poblado de samuelá donde nos encontramos seguidores de tiempos noticias pues como les comentamos elementos de vialidad llegan pues para para igual dar el aspecto vial en esta zona ya que pues no pueden continuar los vehículos sobre la calle 6 es la información seguidores de tiempos noticias les invitamos a darle like y compartir a nuestras publicaciones es el vehículo chevrolet corsa color negro que ven ustedes ahí en su pantalla el que tiene reporte de robo pues hasta aquí nuestra información que tenga usted una excelente tarde